¿Qué tal? Espero que estén muy muy bien, estamos aquí en un episodio nuevo de Dragon Age Inquisition y en esta ocasión pues voy a continuar con lo que viene siendo Orzamar para ya terminar con las tierras interiores y vamos a empezar la Costa de la Tormenta, solo denme un poco de chancita somos level 7, o sea que llevamos un muy muy buen nivel llevamos muy muy buen nivel, vamos a Orzamar, ya lo tenemos aquí marcado en el mapa como podrán ver pues ya tengo el mapa limpiecito me falta obviamente la misión esta de la flor que se consigue más adelante ya estuve investigando y tal y se consigue más adelante y pues tenemos esta que se me ha bugueado o no sé o algo y no han encontrado uno de los osos, ni modo y pues tenemos la de Orzamar que es la de aquí voy a enseñarles pues que cosas guarda este lugar, que pedo y bueno, lo primero es vamos a subir de nivel porque ya he subido de nivel estamos ya a nivel 7 vamos a subir la última habilidad que dice que escapas de una situación apurada y disparas un chaparrón de flechas a los enemigos que intentaban cercarte bueno, esta se la vamos a poner aquí porque la verdad es que el Steel no me sirve mucho, el Stealth este, y vamos a subirle a nuestros personajes también aquí a Barrick le vamos a subir el golpe de tensión máxima a Cassandra le vamos a seguir subiendo todo lo tanque yo creo que esto será lo mejor aceptas golpes destinados a aliados y asumes parte del daño creo que está bastante bien y esta habilidad para Zolas que es la barrera rejuvenecedora rejuvenecedora y ya, vamos a Orzamar para que vean pues estas ruinas serranitas que tal vamos a ir a Costa de la Tormenta también espero terminar en este video pues al 100% en este stream este al 100% Costa de la Tormenta es un poquito más chiquito que Tierras Interiores así que si pudimos terminar Tierras Interiores pues evidentemente vamos a poder terminar con Costa de la Tormenta a ver unos jefazos aquí es una zona un poquito pesada a niveles muy bajos vamos agarrando aquí las plantitas para niveles muy bajos puede igual ser una zona un poco pesada pero pues bueno somos nivel 7 ya no creo que se nos deba se nos deba de dificultar tanto vamos para allá pues están estos cabroncetes vamos a matarlos ya tenemos bien esa habilidad no sé que nivel son son 8 lo que pasa es que el jefe es un pícaro de estos de asesino que pues quita si quita el cabrón ahí está saqueamos los cuerpos no no está marcando bueno que más cositas las raíces céntricas que nos van a venir bien este para mejorarlas no me caí bueno vamos a recoger aquí los lotos de sangre todo esto pues hay que hacerlo gente se los recomiendo mucho porque luego no pueden mejorar las pociones y es un desvergue total entonces yo sí les recomiendo la verdad que cojan todo lo que puedan sin alburba y vamos a balamar balamar orzamar puta madre me he equivocado en el título a ver no sabía que se llamaba que se llamaba balamar según yo se llamaba orzamar vamos a cambiar vamos a cambiar ala ahí está ya debes ir ahí balamar porque si me he equivocado bueno vamos a balamar pues son básicamente unas ruinas pues élficas diga élficas enanas ya no sé ni lo que estoy diciendo enanas no sé Y aquí nos vamos a Encontrar Con Pues enanos Evidentemente Solo déjenme Terminar, bueno cambiar Más bien Esto Esto por aquí Bueno Todo este Ahí está Bueno vamos a Este lugarcito Y pues Ahí está Nivel 8 Va a sonarle el timbrecito Pedazo de timbre que tienen 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 Me quité del rango Vamos a saquear al pobre enano este Verdad de arco La escalera Aquí hay varias cositas Dracónito Dracólito Perdón Vale ¡Epa! ¿Cómo salió no? Medio raro Bien Vamos a ver que aquí adentro Tenemos una notilla Que dice nota Que dice nota del cartel Sobre seguridad Creo que estamos a salvo De los desconocidos Me preocupa más Atraer a los enemigos Tenebrosos De los niveles inferiores No disponer No disponemos De los hombres suficientes Para Obligarlos a Desplazarse al interior Guardad El producto En los niveles Superiores Y blocad El puente Bueno Pues que tendrá ¿No? A ver Solas Quítate Pedazo De estiércol Ocho de oro Ah Que la chingada Como estorban Esto lo podemos romper A ver Cassandra Haz tu labor Hija mía Ok Tenemos varias cositas Se nos puede llenar El inventario Ojo Receta de ganancias Alquitrán Bueno Cinturón Cinturón De defensa Física Bien Vamos a Continuar Mira esto Con un picarito Lo abrimos El enclave comercial A ver Que hay aquí Aquí debe haber Varias cositas Aviso de cartel De deterioro No podemos acceder A la mayor parte De Balamar Todo el que quiera Que esa situación Cambie Que esté aquí Mañana A la una De la tarde Bajo este aviso Hay escritas Una serie de notas Deja de perder el tiempo Con esa maldita puerta Me da igual Lo que esconda El mecanismo Está roto Además A quien le importa Tenemos que mover El producto Y a ti te preocupa más Si un enano Guardó aquí La vajilla buena No nos sobra gente Si me entero De que llevas A otro grupo A los niveles inferiores En busca de engranajes Te arrepentirás En primer lugar Creo que este lugar Era un puesto comercial Quizá haya algo De valor Aquí al otro lado De la puerta Y como vas a hacer Que me arrepienta Gustará la imaginación Y cuchillos O sea Una Hay una Pues discusión Una nota de queja Primero que Luzca Y ahora Primero fue Luzca Y ahora Brenor Ha intentado robar Parte del material Solo un poco Para guardarlo Me ha dicho Imbécil Quiere ganar algo De dinero extra Y piensa que no me daré cuenta No permitiré que me Desacrediten Tu primo dijo Que Brenor No era de fiar Encárgate tú de eso Si yo no Estoy contento Vaya Pues que pedazo De asjol Mira Una armadura Pesada A ver Vamos a ver Una armadura pesada De estas Chonchas A ver si se la podemos poner Todavía no Nivel 13 Madre mía Esta ya se la podemos poner Que la que trae 48 y esta 109 Pues esta no Vamos a ver Vamos a ver Ponte esto Capullo Parecía un Pedazo de estiércol Pero bueno Aquí no hay nada Mira esta es mejor Que la que traigo Cuenta del cartel Esta se la vamos a dejar A Esta me la voy a poner Yo Y esta se la voy a dejar A Barrick Ok Accesorios Amuleto de magia Esto va para Cinturón de salud Esto va para Para esta ¿No? Madre mía ¿Cuál tiene? Salud mejorado O sea Es el mismo Hojas giratorias Bueno Esto no me va a servir Aún Amuleto de magia Pues esto se lo voy a poner A solas Resistencia espiritual Pues a solas También anda Solo tengo este anillo Bueno Ahí tenemos Un poquito ya Mejor el equipo Vamos a ver ¿Esta qué? ¿Se podía abrir una puerta? No Dracolito Más Dracolito Ok Aquí Bueno Ahorita que mate Les digo Básicamente Pues el Establecimiento El lugar Este Palamar Pues se divide En dos partes Una parte Con Enanos Como podrán ver Y una parte Con Engendros Tenebrosos Vamos a ir primero A la de Engendros Tenebrosos Porque esa no es La misión Principal Bueno No la No es Digamos Lo importante Que hay que ver Aquí Ustedes perfectamente Se pueden saltar La zona De De estos Pendejos Porque son duros De los Engendros Tenebrosos Y no pasa Nada Uy se ha caído Y Cassandra También se ha ido Por ahí Ja Loli Lo que si es que Tienen que ir aquí Con un Picarito Para encontrar El primer Engranaje Después de esto Pues ya Pueden irse Directo A la misión Principal Y no pasa Nada Pero si tienen Que recoger El engranaje Este Que está aquí Engranaje Nano Lo tienen que Recoger Pero Como yo les estoy Mostrando Pues Todo Digamos Al 100% Pues Pues vaya Les voy a mostrar Todo el mapa Y tal Y eso ¿No? Entonces Vamos a abrir Esta puerta El otro Engranaje Está En donde Está la marca Ok Allá El otro Engranaje Está acá Ok No tienen Que venirse Hasta acá Y hacer Todo lo que Yo voy a hacer Pero si se los Recomiendo Porque les da Bastante experiencia Pero bueno Ya depende De ustedes Vamos a Ponerme Aquí El super Chingazo Tenemos Estos Básicamente Esa habilidad Es un poquito Para desenganchar Que te vienen A atacar Un pícaro Que te viene A atacar Un Un warrior O lo que sea Pues lo desenganchas Y te pones A cierta Pues digamos Cierta Distancia De él Un arquete Que no me sirve Mucho Pero lo voy a recoger Para venderlo Venderlo Más adelante A ver Porque aquí Porque aquí Les van a salir Estos Estos Son pesados Son pesados Son pesadentes Les salen dos Creo Pone ahí La armadura Del diablo Estamos Hacemos una mierda Eso sí O sea Es pesado El cabrón ¿Cuánto quitamos? Siete Siete Ahí Siete Ocho Las habilidades Hay que quitar Tiene a once No se ve 116 Hostia Lo he reventado Bueno Esto con un maguito Pues Lo hacemos Aquí Restauramos Todo el mugrero Básicamente es para Que ya no haya Darkspawns Ya no haya Engendros Tenebros Aquí Vamos a seguir Yendo por aquí No hay nada A ver O sea Básicamente Nos regresan A donde A donde Empezamos Ven A donde Empezamos Nos han regresado No tienen Que hacer Todo Bueno Ahora sí Vamos Acá Aquí abrimos Va a haber Una pelea Un poco Chunga Porque tenemos A un Digamos Pues A un pesado Este Pícaros Y tal Entonces Vamos a darle Vamos a darle ¿A dónde va? ¿A dónde va? Qué tonto ¿No? Ah Me duele el ombro Usted Usted ahí viene Hostia 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 Muérete ¿No? Ya se ha muerto Vale ¿Dónde está Cassandra Tú? Dinerito Cassandra Hija mía ¿Qué coño Haces ahí Cassandra? Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Aquí no Aquí vamos a encontrar El otro El otro La mierda Esa que da Vuelta Engranaje Ordenas Ordenes Para las operaciones Del lago Comprueba las operaciones Del lago Seaciérate de que Estén haciendo Su trabajo Que no te cuenten Historias de los animales Me dan igual Llévate contigo Aliska Manténla ocupada Está rara Se queja de un De un Canturreo O no sé qué tontería Si no puedes Hacer el trabajo Ocúpate de ello Bueno Esto ya es un poquito Informe en las tierras Interiores Un poquito más largo Un poquito más largo Nota personal Escrita En un libro mayor Y aquí tenemos El engranaje Que nos faltaba Estos engranajes Los vamos a poner En la puerta esta Ponemos Sustituir engranaje Sustituir engranaje Lo giramos Y va a haber Una habitación Pues un poquito Pesada Pero Nada que no podamos Hacer Algunas personas Hacen su vida De los valios Que encuentran En las ruedas Aquí va a haber Enemigos Un estandarte Enano Para Amar al feudo Más adelante Van a saber Para qué sirve Eso del estandarte Enano Y la mierda Primero a los chiquitos Primero a los chiquitos Cabrón Se ha puesto el escudo Ya Toma Es que golpe La han metido No es que golpe La han metido Ya no me más falta A este Ahora sí A darle full A tope Creo que me he tardado En quitarle la armadura Y de vida Ni se diga 14 Donde 11 10 12 13 20 20 20 21 24 21 Toma Se va a poner el escudo Pero ya el escudo se lo bajamos rápido O sea, cada vez que se pone un enemigo Un escudo La siguiente vez que se lo ponga Le va a durar menos O sea, le tanquea menos Si vieron la primera vez Pues me tardó un milenio en quitarle el escudo Y ahorita, pues ya no me tardó Lo bueno es que Cassandra tanquea bastante bien Pero bueno Ahí está 121 experiencia Cositas aquí Oh madre, queda un enemigo Madre mía ¿Y este? ¿De dónde ha salido? Bueno Vamos a empezar a saquear Porque tenemos mucho que saquear aquí Madre mía, pero saquea 118 188 Cinturón de tumbar Vamos a ver Flecha de hurlo Una pieza del mosaico Palancas para Bianca, mira Esto creo que No sé si se lo tenemos que Mejoras No es diagrama Pues no sé si se le ponen Automáticamente Oh, que le puedo poner dagas Madre mía Madre mía Yo no sabía eso, eh Pensé que tenía que ser Bianca a fuerza No sabía Bueno Vamos a ponerle Un cinturón de defensa física Un cinturón No, el de tumbar yo creo No, el de resistencia física Eh No sé cómo se pone La mierda esa Creo que se pone automático Ahorita vamos para allá Un poco de dracólito Quítate Tela de pinículo Pinículo No sé qué mierda hace eso Ok Madre mía Pero quítate Aquí hay cosas Fuck Armora de melodeador Que no me sirve mucho Ahora mismo Teniendo en cuenta Que tengo dos armas Poco comunes Digo No son épicas Pero Pues es lo que hay En primeros niveles Es muy raro Que te puedas Equipar una épica Una cosa épica Y pues eso fue Básicamente Balamar Básicamente es todo eso Es experiencia Es algo de experiencia Bueno Vamos a hacer Lo que es la misión Principal Porque si no No nos abren Los otros mapas Vamos a regresarnos Por aquí Y damos por concluido Pues las tierras Interiores Este Bien 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 Bueno, salimos por aquí. Y bueno, como les digo, damos por terminado con 38 de poder, nos vamos, o sea que es una pasada. Realmente, tenemos la ciénaga desértica, lo haces prohibido, costa de la tormenta, y pues varias miedos. Esto hay que hacerlo. Bueno, sensación surtidora de pociones, recupero para mezclar una poción y una sensación surtidora de pociones. A ver, vamos allá pues a refugio. Para desbloquear pues la costa de la tormenta. Ay mi hombro, iba a traer hoy Overwatch, de hecho ya lo tengo. Aquí está. Pero, ocupo plus y no tengo plus. Hasta mañana, hasta mañana pongo plus. Entonces la transmisión, el stream del miércoles va a ser de Overwatch y el del viernes va a ser de Dragon Age. Y ya está, o sea. La verdad es que le he estado dando cañita al Dragon Age. Bueno, vamos a ver. Ya tenemos caballito. Y hay ciertas cosas que quiero hacer. Lo de... Lo del refugio. Conoce a tu enemigo esto. Esto no tengo ni empajón, no he idea de dónde se hace. Y yo creo que es el que es el que se hace. Pero bueno, estoy intentando traerles el máximo porcentaje que pueda y tal. Y pues hay que hacerlo. Y pues hay que hacerlo. Que iba a saltar a una escena. Tu especie ha matado a lo más holy. Las lies. Lies. Tu especie ha matado a la muerte. ¡Claje tu cabeza! ¡Claje! ¡Claje! ¡Claje, Capitán! eso no es mi título no somos templarios no somos parte de la inquisición y que eso significa exactamente? ya regresa ya has hecho suficiente estoy curioso comando como tu inquisición y su herald va a restaurar el orden como te prometiste claro que eres que mierda de mierda bueno Cullen que ha pasado campeón los magos y templarios ya estaban en la guerra ahora están deslizando a los demás por la muerte de la divina por lo que es por eso necesitamos una autoridad propera para guiarlos de vuelta a la orden ¿quién? ¿tú? random clericos que no eran importantes para estar en el conclave la inquisición rebelde y su herald de Andraste creo que no no si la autoridad propera no hubiera completamente la conclave no hubiera no hubiera entonces que no hubiera no hubiera nunca 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 no hubiera no 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 nunca nunca no 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 ¡Jajaja! ¡Es un poco de sueño! ¡Marc, si lo quieras! Estoy seguro que el creador es menos amuzado. ¿Qué es la mierda de esta que les digo de investigar a los enemigos? ¡Hola, buenas tardes! ¿En qué puedo ayudarle? El pelón no puede permanecer, ambassador. Si no puede proveer, fue fundada en las Ordenes Justine. Este es un tiempo inoportuno, Marquis. Más de la flujo del maldito aquí cada día. Pero permítame introducirte a la esposa humilde que riesgó su vida para despedir la magia de la brecha. ¡Muestra Scadash, este es el Marquis Durelion, uno de los mejores justinios de justinios. Y el propietario de la avena. ¿Cómo le da Durelion a la justinia de la tierra para el percrimenio? Esta inquisición no es un beneficio de este arancamiento. Demons se mueran desde el cielo, ¿y estás preocupado por la ciencia de la tierra? La avena es la propietaria de Durelion. ¿Has Empress Selene oficialmente reconocido tu posesión de la avena? Estaba desconocida de que su majestad imperiale se convirtió con los monarques de Ferenia en este caso. La Empress... ...a todavía no tuvo la oportunidad de hacer eso. ... 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 Siempre le vamos a poner lo que es secretos porque hay una cosa que nos interesa bastante Y es esto Manos hábiles bien equipadas, el entrenamiento, el equipo y la experiencia de los maestros cerrajeros Permiten lidiar con los mecanismos de cierre más duros e ingeniosos Permite a los piqueros del grupo abrirse a robar las maestras Hay muchas puertas que nos vamos a encontrar cerradas Y con esto pues las vamos a poder abrir Y ahí está el tema, entonces aquí le vamos a poner todo Esto, que hay nuevas opciones de diálogo Ok, tenemos bastantes cosas que hacer Tenemos costa de la tormenta que tiene un coste de 4 Las tropas desaparecidas que tiene un coste de 8 El emporio negro que esto más adelante les voy a enseñar Es un DLC gratuito que nos va a dar armas bastante chulas Se los voy a enseñar ya cuando podamos usar esa arma Que es a nivel 18, una cosa así Entonces, mira, esto lo podemos hacer Necesito un favor, llamémoslo mejor un préstamo porque pienso devolverlo Hoy he recibido una carta a mi editora de Keyword Me ha dicho que han impreso antiviano público hace dos semanas Duro en Alta Ciudad 3 Del golpetazo Piensa por un segundo lo horrible que es ese título Hace un par de años pedí a mis contactos en el gremio de mercaderes Que buscasen al escritor Y tras pagar 200 monedas de oro Lo único que averiguaron es que Pirral Belfort Es un pseudónimo Eso se lo podría haber dicho yo gratis Tú dispones de contactos en las imprentas antivianas Quizás puedas averiguar más que el gremio Esto dura 11 minutos con Leiliana Vamos Leiliana, te vas de paseo Ater de preocupaciones de un noble La Inquisición asegura establecer el orden en el caos La razón en la oscuridad Si esto es cierto Vení a expulsar los herejes de mis tierras Dicen ser refugiados Pero he visto elfos y apóstatas entre ellos Son salvajes que destruyen nuestras raíces Nuestro monarca se niega a enviar al ejército Y mis caballeros fueron diezmados en el conclave Solicito vuestra ayuda para que mis tierras recuperen la paz Demostrad vuestra lealtad y recompensaré Que no abraza muerte muestra fe A la base de la luz Lord Kildran de Ferelder Bueno pues tenemos 19 minutos Los dos vamos a enviar a Kulen A trabajar chavo Y el cartero tiene su parte Es un poquito más largo Vamos a enviar a Josefina aquí 14 minutos Bueno Y vamos a ir a ¿Dónde está? Aquí la costa de la tormenta Vamos anda Vamos a intentar sacarla al 100% Este stream Vamos para allá Que vamos a Barrick Bueno pues a los únicos que tenemos Anda ya Está bien Y ya está Ya está Estamos A ¿Qué es eso? Yo hubiera enviado palabras más tarde, pero nuestros esfuerzos han sido... ...delazados. ¿Cómo así? Hay un grupo de bandidos operando en el área. Ellos saben el territorio, y la parte pequeña nos ha tenido problemas en contra ellos. Algunos de los soldados nos vinieron a hablar con el liderazgo. No he oído de vuelta, pero... Eh, gracias por el informe. Gracias por el reporte, Harding. Claro. Los soldados no tienen un lugar exacto para los bandidos, ...pero ellos estaban comenzando su investigación más allá de la pared. Con todo este negocio, no hemos podido hacer una investigación correcta para los bandidos. Bueno, buena suerte. Y disfruta el aire del mar. Sigo que es bueno para la alma. ¿Qué es eso? Esto puede ayudarnos. O sea, hay que el dragón se quede viendo, porque no lo voy a pelear. A ver, inspeccionar jaulas. Recuperación de barcos. Cinco... Bien depredador de oscuro. Cinco de algodón. Bueno... Madre, le ha atacado ahí, en plan... Vamos a ir por... Pues... ¿Qué es esto? Guardias, guardias. Nada más primero por los campamentos. Vamos primero por los campamentos. Que ahí iba... Oh, madre mía. Lo he reventado. Como pueden ver, pues vamos un nivel más adelantado de lo que deberíamos. Mira, cuatro de algodón. Madre mía, se ha ido. Vamos a recoger esto rápido. Es que lo reventamos. Piedra serpiente. Más algodón, anda, ya nada más nos falta... Piel de depredador oscuro, mierda. Y eso, ¿dónde se consigue? Mira, aquí hay una... Un oculario, uno de estos... De los fragmentos. Más allá de todo aquella agua es Kirkwall. Fue una larga viaje a Haven. A considerar la compañía, estoy sorprendido que no ha sido más largo. Vamos a por eso. Raíces élficas, ya saben, para mejorar las pociones, pues nos viene bien. A ver. Tenemos que encontrar tres fragmentos. Uno. Dos. Tres. Anda ya. Ahí están los tres fragmentos. Creo que hay uno aquí regalado, ¿no? ¿Cuántos son en total? A ver. Trece fragmentos en total, bueno. No está mal. Por ahí no podemos pasar, así que supongo que tenemos que rodear todo el mugrero. Aquí no vamos a hinchar de hierro, ¿eh? Ya se los digo. Pero no podemos subir por aquí, tenemos que dar toda la vuelta. Cuidado con los... ¿qué? Desprendimientos. Gracias. Muy gracias. 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 Queda aquí. Mira aquí hay cositas Aquí hay temas Cinturón de defensa física Bueno, está mal Esto está acá arriba El fragmento Hostia Eh, ayuda ¿Dónde están mis compañeros, tú? Están quedando aquí a todos En plan Mis compañeros no están Puta madre con el arquero, men ¿Qué hay aquí? Prío cuerno de guerra mejorado Ok Arco largo minucioso A ver ¿Qué tal esto? Está muy guapo, ¿no? Mira, ya puedo hacer eso Venga ya Ellos deben ser los soldados Se la voy a dejar Oh, madre mía con el dragón Madre mía con el dragón Anda Más cositas Debe haber vendido ahora que fui al refugio ¿Y esos que son malos? Eso parece Ahí está Bueno, pues el dragón ese Se nos va a ir No peleamos aquí, no hay dragón En este mapa, desde ahorita les digo Para que no lo estén buscando Que porque lo vi la chingada Pues sí aparece el puto dragón de mierda Pero no hay dragón aquí En este mapa no hay dragón Lo que sí es que vamos a tener que pelearle Al gigante ese Y el gigante nos va a A dar un poquito de problemitas Pero bueno, creo que el dragón ya lo Pues ya lo debilitó bastante No, nada Puro pedo No lo he debilitado ¡Hostia! Madre mía, me mató Me mató a Barry, jugón Me mató a Barry Que casi me mata a mí Una piedra, man Una piedra, man Ya me lo muere Anda ya Casi subimos a nivel 8 Con este pedazo de bicho A ver que nos va a dar algo bueno, ¿no? La armadura pesada A ver Esa se la podemos equipar a Cassandrita, ¿no? Pues qué nivel es, güey Tres, ahí está Ocho Bueno Una mierda Una mierda ¿Puedo? 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 ¿Cuándo? ¿Giveál la contactura adorada? ¿Estamos hablando de libros? ¿Estamos hablando de libros? ¿O estás preguntando si todos los que me conocen es un agente secreto? ¿Hay muchos trígados en literatura de Dwarven? Un montón, pero ellos son la excepción. En general, solo son los antiguos. Es algo muy dulce. Literatura humana. Ahora es donde vas a encontrar los trígados, sabrosos, realmente decepcionados. ¿Curioso? No, realmente. Los Dwarves escriben como quieren las cosas. Los humanos escriben como las cosas. Los Dwarves. ¡Madre! ¡Sube! 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 ¡Sube, campeón! ¡Sube! ¡Tú puedes! ¡Bien ahí! ¡Sube! 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 No, es algo que me he metido. ¡Ya llegamos, ya llegamos! ¡No importa! A ver, vamos a hacer también los... la mierda esta que me habían puesto los barcos o no sé qué carajos era. Aquí Recuperación de barcos Ahí está Anda ya Bueno, ¿qué más tienes para mí? A ver Forma Antisuero ¿Y eso qué es? Hasta ahí ya se han convertido en un problema Para los exploradores Los curanderos de la Inquisición Han podido suministrar por aumentar Nuestras reservas de antisuero Recompensa Bueno, a ver Vamos a ir al otro Acampamento ya Para ir abriendo el mapa Está muy grande ese pájaro, ¿no? No estamos a nada de subir de nivel Básicamente a A nada 20 de Experiencia Con este subimos de nivel Ahí estamos Venga ya A ver Todavía no puedo Ahí estamos Ahora sí A ver Vamos a ponernos La habilidad que nos falta Y Vamos a seguir Cinco regiones descubiertas Perro Un oso, men No quiero pelearle al oso Justamente ¿Qué me ha atacado? ¿Qué es eso? ¿Qué mierda era eso? ¿Tuvo un perro? Sí Parecía raro, ¿no? Se veía raro Madre mieloso Pues toma, campeón Ahí estamos Ah, es por arriba Ah, es por arriba No, 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 no No te vaya a caer Al momento No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Se veía raro Si subiera este pedazo de enana. Quiero un guardia gris. Este campo fue abandonado hace un tiempo. Que vi aqui un perro. Aquí hay algo. Mames. Como planeas que llegue ahi wey. No hay nada. Amuleto de constitución. Bueno. No. Me atorado. No. Bueno. Pues cambio el personaje. No esta. No hay nada. Vamos. Ahí estamos. Vamos al ultimo. Ya tenemos los tres campamentos Vamos a Pues a ver Tenemos cositas por aquí Tenemos cositas por acá Entonces yo creo que vamos a empezar por acá ¿No? Por esta No hay nada que reportar, ¿sabes? Que pedazo de arco llevo, ¿eh? Está muy, muy bonito No hay nada que reportar, ¿qué? A ver si puedo hacerla Porque hay mapas En donde hay grietas nivel 12 Y tal y no puedo hacerlas Pero Yo creo que sí, ¿no? Espero que sí se pueda Lo que sí es que está hasta la chingada Está muy, muy lejos Sí, sí, sí Madre mía, ¿qué lejos está esto? Vamos a entrar a la cueva Yo creo que es en la cueva Mira, aquí hay arañas Mira, ahí está la grieta En el pinche lugar más lejano De todo el universo Apartada de toda la sociedad Y aquí va una mierda Y no sé qué he hecho Madre mía Madre mía, hay uno de estos Ya se murió Ahí estamos Excelente Mira, aquí hay un oculario de estos La banderita Cinco lugares destacados únicamente Pero claro Para encontrarlos es uno Y aquí tenemos Tres más Tres fragmentitos Dos Tres, ahí está Quiero ver Quiero ver Quiero ver qué hay aquí Anda ya Sombrero Explorador Ferendano A ver Esto se lo podemos poner Nivel nueve Bueno Que les den por culo A ver Estos subieron de nivel Vamos a ver Pues a Barrick Le ponemos la que le falta Cassandra Tanquecito Este curación Le ponemos estas Y creo que Hay una armadura Que se puede poner Esta Cassandra Que era nivel 8 Esta mira Mira qué bonita está Le queda muy bien Ahí tenemos ya Nivel 8 Voy a traer mejor armadura Bueno Vamos a recoger Los fragmentillos Loto negro Mira Esa es rara Creo Ay otra vez 4 de 13 Mira Y cor de araña Esto nos sirve Para hacer Las Las pociones Estas que me salían Si todas las arañas Traen esto Pues mira Mira Nos va a venir Bastante bien Solo necesitamos 5 Espero que Todas las arañas Traigan esto Mira 3 Con esta 4 Y Justamente Las 5 Ojo Justitas Las 5 No me ha dado Nada Ah que te den Por culo Me falta Una Huevón Que mierda ¿En serio No me ha dado Nada Que Paja de puta Que Hija De puta Mira Ahí vienen Más Espero que Esta Si me De una ¿No? A ver Si esta Si trae Ahí lo Tenemos Ya Podemos Hacer El antisuero En la Costa Bueno Lo que Vamos a hacer Es irnos A un Campamento Porque Para hacer Eso Y tal Pues necesitamos Irnos A un Campamento Solo Dejenme Me estiro Un poco Vamos A este Vamos a ver Aquí Requerimentos Mira Puedo cargar Esto También Piedra Serpiente Anda Ya Fabricar Antisuero Fabricar Que Más Ahora Que Más Me vas A poner Cabrón A ver Que me ha puesto Nuevo Esto Recuperación De barcos Otra vez Pero ya Lo he Hecho Que te den Por culo Sabes Ya lo he Hecho Lo que no he Encontrado Son los Astrarios Ojo Que si hay Astrarios Aquí Nada más Que no Han Aparecido Nada más ¡Gracias! Esto pertenece a los guardias. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto pertenece a los guardias. ¡Gracias! 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 Pues supongo que iremos a esto, ¿no? Sería lo lógico. Hola ¿Cómo estás? Hola Empezamos ¡Gracias! ¿Qué pasa? Fácil De acuerdo ¡Gracias! ¡Date! ¡Suscríbete! ¡Gracias! He esto o no lo haré, Ст来me o te voy de la puerta de aquí... ¿Qué es esto? Que no le voy a hacer el abuelo de esto? Ajá.. Aquí estoy ya.. Aquí estoy ya.. Ya veo. Eso es el abuelo de esto. Ah, como estresa que tengo que estar brincando cada rato, man. Muy cagante. A ver, ya estoy aquí, luego... ¿Dónde mierda están los manuscritos estos de los guardas? Mira, ya encontré el primer astrario. Creo que los manuscritos están por acá. Sí. Ya sabía, ya sabía. Aquí mero. A ver, ¿qué hay aquí? Un amuleto ya está lleno, mi puta mierda. Me cago en todo. Bueno. Los guardas deben haberse ido. ¿De dónde se va, me wonder? ¿Puedo hacer el astrario aquí, si algún día puedo subir? ¿En los guardas? ¿Business, tal vez? ¿En los misión secreta o lo que sea que llegan cuando no hay plaza? A quien sea los guardas están buscando, ¡Lleguenlos de aquí! ¡Muy bien! Muy bien Ahora el tema es cómo mierda subo ahí para el astrario Será por atrás, ¿no? Yo digo no Madre mía, ¿qué hay enemigos de aquí? No, me faltó con todos los perros ahí El señor de los perros Ya Me acuerdo de esa hueso Puto oso, mierda Lo reventamos, diga al oso Toma ya Reventado Y el de oso Bueno, vamos aquí Aquí hay otro de estas madres de poner la banderita Solamente hay cinco, son Vamos a ver Madre mía Qué pedazo de De astrario, ¿no? A ver Vamos a empezar por aquí Me ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está, ¿no? Ahí está Vaya, vaya Ok, ya tenemos Pues La Localización de los otros Dos astrarios Vamos por acá ¿Qué pasa? Soy pelón, dice Soy pelón y me camuflajeo ¿Qué pasa? 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 Mira, aquí es la... La fortaleza esta de los guardias ¿Cómo entro, men? Ah, ok El atacar a mí, el gilipollas este Ya tenemos todo el algodón, pero nos falta piel de alrededor oscuro Madre mía, el perro Ayuda 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 ¿Cómo aguantan los perros, eh? ¿Cómo aguantan? ¿Cómo aguantan? Ahí estamos Ahí estamos A ver Ahora recoger mamadas Porque Dineros Dineros ¿Qué más? Algodón Qué cositas Mira, duro en alta ciudad Es el libro este de... De Barrick Ya no tengo espacio, chavo A ver Tengo varios accesorios, igual A ver Tenemos cuerno de guerra mejorado Solo guerrero Pues este va para Cassandra, ¿no? No, este sí Pero Este Y yo Solo pícaro Esto no me sirve para un carajo Amuleto de constitución Esto sí que le sirve Penetración de defensa física, mira Estos son cinturones Las son de piedad ¿Y eso qué es? Estos amuletos especiales Son respetados por los filos de... Representados... Respetados por los filos de... Serán en su ubicación Permitirán a nuestros agentes negociar con los... Adoradores Y quizá gane algunos... Pues pónselo No, pero me lo pongo yo, ¿no? Será lo lógico Ah, no puedo No, espera No, espera Sí que puedo Solo que... ¿Quién está aquí? A ver Este le ponemos el de constitución aquí Y aquí el plazón de piedad Y aquí el plazón de piedad Anda ya Defensa física Pues así Y esto ya lo debemos poder recoger Ahí estamos Ahí estamos Muy bien Ya es todo, ¿no? Parece que sí A ver Ahora, ¿qué hacemos? Vamos por el astrario este Vamos por el astrario Vamos por el astrario ¿Mamá? A ver Parece que es del otro lado de esta cueva, ¿no? ¿Qué hay aquí? Escube forzado Esto no me sirve Y ahora tiene uno Hola, buenas noches Vengo a hablar de Dios Buenas noches Madre mía, que oscuro está esto La chuela de saqueador Bueno ¿Qué más acá? Madre Lo que te he conseguido es holas Lo que te he conseguido, cabrón Si veo un enemigo Lo que pasa es que no veo ni madres Explotó Ante mi poder Entonces esta madre Debe estar Arriba En la parte de arriba La parte de arriba De aquí La cosa es Como mierda subo ¿Verdad? A ver No hay una Un campamento Por ahí cerca Bueno Vamos al otro Pues Primero ¿Por dónde me puedo cruzar? ¿Por dónde me puedo cruzar? Es que hay un lugar donde me puedo cruzar Pero no sé dónde es Exactamente Creo que es aquí Aquí creo que salen Crías de dragón Pero no significa que hay un dragón Les repito Aquí no hay dragón No hay dragón Toma de la piedra Un dragón Madre mía A ver Es que ya tengo Ya me hace falta vender Ya me hace falta vender A ver Vamos a esperar a que Se le quite lo de Lo de estar en batalla Ahí está Y vemos Aquí Nos faltan anillos Vamos a ponerle este Nada más Por usarlo Penetración de barrera Anda Ten Ahora tú Anillo de tumbar Ya con eso Básicamente Básicamente porque quiero llevar esto Básicamente porque quiero llevar esto Madre mía Escamas de gilidad de dragón Anda Anda ya Mira aquí está el otro oculario Bueno otro oculario No sé si sea El último Una brecha Vamos a cerrarla primero Primero lo primero Lo primero Primero, luego primero Eso es lo que no quería que pasara ¡Quítense! ¡Chisputos me fofusean! Ahí está, easy peasy Creo que ya está Ahí Aquí hay un fragmento al ladito Esto aquí ¿Cuántos tenemos ya? ¿Cuántos fragmentos? Seis de trece Creo que nos va a faltar un ocularium Porque dudo que hay un ocularium de De siete fragmentos La cosa es como mierda subo Por aquí por las piedritas Bueno, vamos primero al astrario Pero sube ¿Quieres subir? Ahí está Vamos a ver Creo que esto está fácil Uno, dos Vamos a ver ¡Sales! ¡Sales! Ahí está. No falta esto aquí. Ahí está. Un arbolito. Bueno, ahora sí vamos para el otro lado. Tenemos una de las... De las de poner banderita. Hay que ponerla. Hay que ver aquí adentro. Habrá algo, ¿no? No. Me agarró la experiencia, pero no... No leyó la... Esta no me sirve. No leyó la... La carta. Bueno. Son tres. O sea que nos falta uno de cuatro. Bueno, ya acabamos este lugar. Vamos a ver. Otro oculario puede estar aquí. Puede estar acá. Puede estar en cualquier lado. A ver. Quiero agarrar esta madre. Primero que nada. Y esa madre es por arriba. La cosa es averiguar como mierda subir. Porque... Ah, por allá. Ah... No hay que ni mención de tu parte en la historia de los campeones. Verrack. Em... No quiero depender a los que. No quiero irnos a los que. No quiero irnos a los que. No quiero imprimirnos a ti. ¿Tienes decirlo? Esa es cosa. ¿En serio? Ahí está el astrario. Bueno, a ver... No, no, no. Ok. Ahí está. Un esclavo sexual. Bueno, ya tenemos la cueva. Lo que sí, lo que pasa es que antes de ir a la cueva, quiero encontrar el otro ocularium. Y ya, básicamente, encontramos el otro ocularium. Recogemos los fragmentos. Y ya hemos acabado con Costa de la Tormenta. Ya más adelante la vamos a volver a visitar, ya verán por qué. Pero... Por lo pronto, pues así, o sea... No tiene muchas cosas. La cosa es dónde estará. Creo que puede estar por aquí. Porque es la zona como que no he... Que no he visto muy bien. Esperen. Veo, hay una grieta allá. vamos a cerrarla de paso venga ya ahí estamos bueno me muero me muero me muero ahí está listo concretas en la costa ya la hemos completado aquí está el fragmento 9 de 3 faltan 4 brinca enana brinca enana como si no hubiera una mañana no hija de puta hija de puta solo esto brinca enana se cae no me caí todo vato chinga madre a ver enano los enanos fuck es que no se puede no se puede sube eso cabrón ese es mi pinche enano eso ya lo logramos lo hemos logrado 4 de 5 me falta 1 y estoy seguro que es donde está el oculario de mierda y eso estoy casi seguro que es aquí wey so vamos acá y pues a ver que pasa vamos a ver si es ahí vamos a ver es un pedazo de bajadita bastante interesante pues ahí que el oso se le esté pelando yo no quiero pedos con el oso dije que yo no quiero pedos con el oso no se ve que esté aquí El oculario me está de mierda ¿Dónde estará? A ver Internet nos va a ayudar ¿Dónde estará? Que son cuatro La concha que te parió A ver, uno está acá Este ya lo hicimos Este ya lo hicimos Nos falta el que está aquí Quejoto Que lo puso ahí, men En serio, quejoto el que lo puso ahí Esta madre, estoy en pelea O algo Pero no estoy en pelea No seas... Ahí estamos Que puto homosexual El que lo puso ahí, men O sea, en la orillita, cabrón Para que no se vea Ahí estamos La cosa es Me falta una banderita también Me falta una banderita Una Una Dos Tres Anda ya ¿Dónde está el cuatro? Cuatro, ahí está Concha de su madre ¿Cómo voy a llegar ahí? ¿Cómo mierda voy a llegar ahí? O sea, hazme el favor Me trastornan No tener las banderitas En serio No me gusta No tener las banderitas No 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 No, no me salgas con que no puedes huir Porque voy a bajar contigo Pinche michuel Anda ya, aquí Bien Estos ya están cerca de este No hay nada que reportar, señor Ahorita vamos a ir a ver las banderitas Porque si quiero agarrar esa que me falta Puta, no me digas que es arriba, güey Porque no puedo huir Bueno, necesitas ser más específico ahí, Seeker La Inquisición No estás planeando escribir un libro sobre nosotros, ¿no? Oh, no te pongas tus hopes No eres tan interesante un tema Pinche barric mamón, güey Me dice que no soy interesante, güey Hieren mis sentimientos Hay demasiadas piedras innecesarias aquí, güey Hola Puta, le di a la cabra, ¿really, güey? Le di a la pinche cabra que iba pasando, güey ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vamos a ver Algodón Esto está acá Porcelana Doce Y vamos por la última Ya nos va a faltar eso La bandera Y la de explorar la cueva A ver que nos dan de los astrarios Tómate una poti que no Que no sobran las pinches potis Y aquí está el último fragmento Ahora vamos a ver el mapa Que en donde pueden estar estas mierdas Acá ya agarramos una Abajo agarramos una Aquí agarramos una ¿Saben qué? Creo que para acá no hemos ido Y estoy casi seguro Que para allá debe estar esta mierda La cuestión es No puedo abrir la puerta Esa puerta está Cerrada Pero creo que para acá no hemos ido No hemos ido Pero no hay nada Pero no hay nada Es que sabes Algo me dice que Que sacar dentro Que sacar dentro De esta mierda Pero no sé cómo abrirla Nunca la he abierto No sé cómo abrirla Es que estoy casi casi seguro Que es ahí adentro Que ahí debe de ser Pero esta puerta Como les digo Está cerrada Bueno pues Lo investigaré en internet Y tal Y ya Les explico el siguiente video Vamos a la cueva Por último Damos por terminado Las La costa de la tormenta Para dar por terminado La costa de la tormenta Pues vamos a esperar La cueva De De los De los astrarios Y pues ahí le vamos a ir Dejando gente Ya tienen Balamar Ya vieron que es Más o menos Pues un mini mapita Este Ya tienen ahí Pues la costa de la tormenta También al 100% En caso de que Encuentre la bandera Ahí adentro Y tal Pues voy a investigar Cómo mierda Se abre esa puerta Porque no tengo Ni la más remota idea Honestamente Nunca la he abierto Siempre la he visto Ahí cerrada Y Pues nunca me he puesto A investigar Cómo se abre ¿No? Entonces Puta hay un oso ahí Sordo con el oso Bueno lo matamos Es que no Madre mía Mató al hipopótamo ¿Qué le pasa al enfermo? El hipopótamo Era mi amigo Bastardo No hay una manera De llegar más rápido Ah pues ya vamos a llegar Bueno Vamos para allá pues Hay que subir Porque hay piedras innecesarias Tienes que ir brincando Como retras Tienes que ir brincando Como retras Aquí está la cola A ver Ahora ¿Cómo coño subimos? Diga ¿Cómo coño entramos A la cueva? Woon ¿Que no es la cueva ahí ¿O qué? Mira piedra de verano ¿Dónde es la puta cueva? Cueva Cueva esta Pinche cueva esta Ah mira aquí Aquí estamos ya Vamos a bajar Madre mía ¿Y estos son dinosaurios o qué? Aquí estamos Madre mía Bueno aquí está Bueno aquí está el cofre Nos va a dar Chan 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 Bastón De tejedor de sueños Que no podemos cargarlo Vamos a Deshacernos De cualquier pendejada Esto por ejemplo Y pues ya tenemos Un nuevo bastón Vamos a A refugio Tengo que vender las cosas Y yo creo que hasta ahí Le vamos a ir dejando El stream gente Muchas gracias A toda la gente Que estuvo por ahí Muchas gracias A la gente Que está viendo este video Pues después De ser grabado O sea después Del stream O sea mañana Recuerden que si quieren Acompañarme en un stream Este Me pueden ayudar Pues dándole like A facebook Siguientome en twitter Los links están abajo Este Y pues va a ser El siguiente miércoles En punto de las 8 de la noche Hora México A esa hora Va a empezar el stream Ahora si va a ser de overwatch Iba a traer hoy overwatch Pero Pero pues No se pudo No se pudo Porque no tenía plus Mañana lo voy a comprar Y bueno Pues vamos a A vender aquí Toda la mierda Porque Vender A ver Todos los cinturones A ver esto Lo vamos a vender No vamos a usar Daga Así que Vamos a vender La daga Escudo templario A la verga A ver Vamos de abajo Para arriba Vamos a vender Toda esta porquería Así lo dejamos Ahora Armaduras Vamos a vender Esto 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 El sombrero Lo dejamos Y esta Ok Vendemos todo esto Mango firme Una mano Eso lo dejamos Esto Como que no tengo Objetos valiosos Si que tengo Bueno Ahí esta Ahí esta Pues lo dicho Ya vendí 45 de poder Tenemos Los veo Pues el miércoles O el jueves Dependiendo Si van a ver El stream O van a ver Pues el video El siguiente video Se sube el jueves Entonces Pues un abrazo Gente Un beso A todos Muchas gracias Por el apoyo Hasta el siguiente video Bye